Gracias por ver el video. O sea, vais a hacer ahora un primer ejercicio de memoria también. Vamos a pensar en nosotros mismos, estudiantes, alumnos. ¿Cuánto aprendías más? Pensad. ¿Cuánto aprendíais más? Verbos y acciones asociadas a vuestra vivencia escolar. Y verbos soñados para la escuela que viene. Si hacemos un poco de memoria, pero lanzamos también, ¿no? Verbos soñados para la escuela. ¿Sí? Memoria. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Le doy? Sí, vale. Luego tenemos el camino a museo. Sabéis saber que son los lugares en los que vamos a trabajar. Obviamente, escuela, museo, creación artística. Luego Ana va para este. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo de museo? Iniciamos otra vez con memoria. Vuestra primera experiencia, el recuerdo de museo. ¿Vale? Igual. Verbos asociados a la visita al museo. Puestos a soñar, ¿qué verbos te gustaría utilizar en el museo? Igual que allí, ¿vale? Partimos de memoria, de experiencia personal. ¿Hacia dónde? Y última de este camino, ¿qué puedes ofrecer tú, como persona, a un museo? ¿Sí? Sí. Vale, y el último camino es la educación artística. Y en este tenemos que escribir el nombre de cinco artistas. ¿Vale? Algún momento especial que recordar en tu educación artística. Si lo tenéis. Porque igual no lo tenéis. Y como que sí, pero no lo sé. Y después, verbos asociados a la educación artística que recibiste, que recibisteis vosotros. Y verbos soñados para la educación artística que viene. ¿Vale? ¿Por qué hacer estos caminos y hablar de memoria y de futuro? Porque el museo, al final, es un gran contenedor, un poco extraño, de muchos momentos de la historia. Pero no nos podemos quedar únicamente en esa parte histórica, que es necesaria. Pero hay otros muchos caminos que explora, sobre todo del futuro. Entonces, se interacciona en los museos, que es un área que es una función básica del museo. Creo que esto es importante que lo sepáis. Igual que la conservación y la investigación, se dedica, en cierta manera, a construir futuro. Hay otras personas, llamadas conservadores, que como su propio nombre indica, conservan. ¿Vale? Son los encargados de como mantener ese esfuerzo histórico. Nosotros también atendemos al pasado, por supuesto, porque son las que construimos un futuro más estable. Pero tenemos la oreja, la mano y el corazón puestos en lo que viene. Así que, si os parece, os podéis levantar, podéis coger los reculadores y comenceis a caminar por donde queráis. ¿Vale? Si a vos no podáis bajarse, os vamos en el centro. Gracias. La directora de la Universidad de Maldonado Y así, si os parece, os parece que sois profeos porque vuestra experiencia educativa fue maravillosa. Pero sí que es verdad que los comunes negociados a vuestra vivencia, la mayoría de ellos son muy positivos. El año pasado no lo fue tanto. Creo que hay una energía muy bonita, muy curiosa dentro del grupo, está fenomenal. También en la idea de marcar, que profesores marcaron, hay cosas interesantes. Es que hay, la mayoría son gente que os llevó a otro lugar maravilloso, pero hay uno en concreto que me encanta, que es porque no creyó en mí. Hay cosas muy bonitas, estos tres papeles los vamos a dejar, ¿vale? Durante toda la semana para que vayáis conociendo al grupo. Esto es interesante, no hay nombres, sino que la potencia, esta que tenemos, es lo que mueve el mundo, ¿vale? Entonces, si lo tenemos que ir leyendo poquito a poco, y además podéis seguir interviniendo. Si hay algo que os llame la atención, algo que queráis marcar, enseñar, cogeis roto y lo vais marcando. Por ejemplo, si aprendéis el nombre de alguna mujer pintora más, hay bastantes, tengo que decir, ¿eh? Bastantes para los que estamos acostumbrados, pero si encontráis alguno nuevo o algún artista, por ejemplo, que tenga otro tipo de capacidades diferentes, aprendáis su nombre durante esta semana, podéis ir incluyéndolo, ¿vale? Es como una evaluación inicial y vamos a hacer que sea un poco continuada y vamos a ir volcando todo nuestro proceso. Si vemos un verbo que no presentíamos que pudiera ser posible en el museo, y de repente ese día veis que sí, para adentro, ¿vale? Pasamos al siguiente ejercicio. Es un ejercicio sencillo y complejo a la vez. Habéis visto que por las paredes hay una serie de cuadros, ¿verdad? Bueno, de cuadros, perdón. Más bien, de cuadros. Son obras tanto del Prado como del Bicel. Y veréis que se repiten, hay dos partes. Ese biongo de ahí está dividiendo una parte de la clase y otra parte de la clase. Además, habéis visto cuando habéis entrado que había trapillo por el suelo, ¿no? Un maravilloso material de trapillo, reciclado. Lo que os vamos a proponer es que vamos a dividir el aula en dos, porque si no es muy numeroso. Y por parejas, vais a buscar una pareja o algún trío, no pasa nada, no salen tríos, pues fenomenal también os va a parecer. Y hay alguien que se lleva muy bien en ese tres, estupendo. Y vuestro trabajo va a ser, sin tener ninguna referencia ni del artista, ni del título de la obra, ni del año, intentar establecer una conexión entre dos obras, ¿vale? Entre dos obras. Y esas conexiones vamos a intentar además que no sean histórico-artísticas. Es decir, que si veo dos cuadros renacentistas, no voy a obviar y decir, estas son renacentistas. Sino que vamos a intentar buscar otro nexo, ¿vale? Que parte de otro lugar maravilloso, que no tiene por qué ser el histórico-artístico, que es el que estamos acostumbrados a vivir en el museo, por lo menos los museos tradicionales. ¿Cómo los vais a conectar? Pues tenéis por un lado unos bosics de colores, ¿vale? Y dos personas, porque lo que conecta realmente las cosas en este mundo son las personas. Así que, entre vosotros dos vais a coger un cacho lo suficientemente largo como para unir esas dos obras, ¿vale? Y cuando llegue el momento podéis ir pensándolo mientras vais hablando. El trapillo es como el ejercicio final. Vais pensando, pues mira, esta puede hablar de violencia. ¿Vale? Y entonces vais sacando como una batería de ideas. Tenéis los cuadernos para ir sacando baterías de ideas y cuando tengáis... Y si alguien encuentra una conexión entre tres y son tres, pues bienvenido el trío de tres obras, conectáis las tres. Después habrá un momento de que lo pongamos todos en común, ¿vale? Y ese poner en común va a suceder, efectivamente, yo agarro mi pedazo de trapillo y agarro mi pedazo de trapillo justo frente a la obra, para que podamos ir viendo las conexiones. Cuando terminemos, con mucho cuidado, veis que hay una serie de ganchitos, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es dejar establecida esa red. ¿Vale? Primero nos lo vamos a contar. ¿Vale? Si alguien quiere hacer algo más performático, empezar en un cuadro y caminar hasta el otro, o ir bailando hasta el otro, también puede hacerlo, ¿vale? Las maneras de mesa son diferentes y nos va a parecer fenomenal. Pero sí que lo que queremos es que cuando vayamos terminando, cuando hayamos terminado todos, que vamos a hacer mitad y mitad, una va a llevar una a parte y la otra, una va a llevar la otra, lo intentaremos dejar colocado. ¿Por qué os hago la atención sobre esto? Porque en las sillas hay una escalera, ¿vale? Que esa es fácil y sencilla. Y después hay sillas, pero las sillas se pliegan. Entonces, si alguien se sube a la silla, tiene que tener cuidado. ¿Y cómo se hace ese cuidado? Ayudándonos, ¿vale? Nos apoyamos en la parte delantera, pero que también que haya personas que estén un poco al tanto de poder subir. A veces hay que correr ciertos riesgos, pero no queremos que nadie se apoye. ¿Vale? Así que, ¿vamos a ello? Venga, para allá. Y tal para allá, y tal para acá.